Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentre, Ángel Valdés, con un nuevo comentario. Señores, hay cosas que en vez de uno burlarse, lo que dan es pena. Da pena de que las personas arrogantes y con hambre y deseo de poder, cuando uno le da un consejo, no lo toman. Bueno, hoy es domingo 17 de octubre del 2021 y nosotros estábamos prediciendo lo que está sucediendo hoy en día con el INAIPE. Hoy le están haciendo llamadas, hoy están tratando el INAIPE, el Departamento de Recursos Humanos del INAIPE, y está tratando de contactar a muchas de las personas que fueron desvinculadas para ver si pueden reposicionarla nuevamente en sus lugares de trabajo, ya que las personas que los políticos recomendaron no han dado la talla en el 75%, porque no son todas, muchas han dado la talla, muchas se acostumbraron, pero muchas de las que pensaron, muchas de las mujeres que esos políticos la utilizaron, de muchas maneras, pensaban que era una botella, pues miren que la botella le salió con sábila adentro, le salió amarga, porque para uno hacer el trabajo, para hacer el trabajo que hacen esas mujeres que trabajan en el INAIPE, hay que tener vocación primeramente, hay mujeres que le tienen asco a cambiar un pamper porque ni siquiera han tenido hijos, hay mujeres que no soportan un niño llorando, etc, etc, hay que tener vocación para eso. Entonces, en muchas de las ocasiones de las llamadas que ha hecho el INAIPE, algunas de las colaboradoras que cancelaron injustamente, ya esas personas están trabajando en otros lugares, con mejores salarios y con mejores posiciones, porque inmediatamente muchas personas que la cancelaron, buscaron la vía. Yo en muchas ocasiones le aconsejé al INAIPE, la lucha mía no era para presionar al INAIPE para que ponga, sino para que hiciéramos un buen trabajo, y le decía al INAIPE que para poner esas mujeres que los políticos estaban forzándolas a ponerlas en los centros, tenían que capacitarlas, y después de la capacitación, probarla, darle una aprobatoria por lo menos de seis meses a un año, a ver si ellas daban la talla en el área que habían sido asignadas. Yo le dije que en muchas ocasiones en Villatapia pusieron a un muchacho que levanta pesa, que es instructor de bodybuilder o de fisiculturismo, lo pusieron como nutricionista de la niñez. O sea, yo no sé, en otro sitio pusieron personas homosexuales a trabajar con niños. No tengo nada en contra de los homosexuales, nada, pero yo entiendo que la persona que tiene una desviación sexual, de la manera que sea, a mí no me importa quién sea, todo el que tiene una desviación sexual tiene un trastorno. ¿Por qué? Porque quiere ser algo que él sabe que no es. Y todos los psicólogos saben eso. Nosotros respetamos, respetamos, respetamos la decisión de cada quien. La gente dice que no, que eso es vaina de género, no. Si yo me creo Superman, yo no me puedo tirar de un edificio. Entonces, si usted se cree una mujer siendo un hombre, usted tiene un trastorno. Si usted se cree un hombre siendo una mujer, también usted tiene un trastorno. A mí no me importa lo que digan. Yo no fui a la escuela a verle los traseros a las estudiantes y a la maestra. Yo fui a aprender para tener conocimiento. Y todo el que se siente, todo el que tiene una atracción por el mismo sexo, tiene un trastorno mental. ¿Por qué? Porque lo normal es que a un hombre le guste una mujer y que a una mujer le guste un hombre. Cuando a un hombre le gusta un hombre, tiene un trastorno. Es lo mismo que cuando el hombre que le gusta un hombre o la mujer que le gusta otra mujer y la ponen a trabajar con niños. Usted no sabe si también en el trastorno mental de esa persona es pedofílico. Entonces, si esa persona también puede hacerle daño a un niño o puede hacerle daño a una niña porque es un trastorno. Así que déjense de pendejada que la niñez hay que protegerla sobre todas las cosas. Hay trabajos que sí son factibles para las personas que tienen desviaciones para otro sexo. Hay trabajo porque hay trabajo hasta para personas que sean menos válidas. Pero la niñez es una cosa muy delicada, muy delicada porque cualquier padre de eso ve cualquier cosa rara y se lo va a reportar a ustedes. Por eso que yo le digo que tenía que haber un filtro. Tenía que haber un colador para saber quién iba a caer en cada posición. Mayormente en los centros cayeron muchas mujeres que eran chulas de los políticos. Políticos con 5, 6, 7, 8 y 10 chulas y ya la querían complacer a toditas. Y a veces esas mujeres no sabían ni siquiera fregar. Solamente saben abrir las piernas. Entonces cuando le toca trabajar, cuando el político le prometió un trabajo, ellas lo entendieron como una botella. No, eso me lo voy a ganar yo. Me voy a ganar 18, 18 mil pesos sentada en mi casa. Gracias al primer piso. No, no es así. Cuando llegaron a los centros y vieron que hay que salir a la calle con el sol y la temperatura a 90 y a 98 grados. Cuando llegaron a llenar formularios para llenar la plataforma. Cuando vieron que hay que bregar con pamper cagado y con niños llorando y con niños con moco y con diarrea y todo. Y tienen que hacerlo. Muchas renunciaron. Muchas renunciaron. Entonces el INAPI está entendiendo ahora. Ahora que está entendiendo en la gran desesperación. Ahora que está entendiendo que lo que nosotros le estábamos diciendo era verdad. Ahora que está entendiendo que lo que nosotros le estábamos diciendo era verdad. Ahora están desesperados. Porque en realidad el INAPI tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto que le llega mensualmente. Ese presupuesto le llega mensualmente. De los empleados que tiene. Porque cada centro tiene un presupuesto. Cada centro tiene un presupuesto. Y hay centros que están vacíos. Totalmente. En Santiago hay centros vacíos. Que se le han ido completamente. Porque no aguantan la pela. En Puerto Plata también. En Puerto Plata cancelaron mucha gente. En la Unión. Toda esa zona por ahí. Cancelaron mucha gente. En Moca cancelaron mucha gente. En Baní. Incluso en Baní se rumora que ellos quieren cambiar. Que ahí pusieron. En algún centro de Baní pusieron. Personas de más. O sea. Sobresaturaron un centro con personas de más. Y en otros faltan. Entonces. No hay un balance. Si Recursos Humanos tuviera sido un buen trabajo. Tuviera un balance de todo. Global. De todos los centros. Y qué cantidad de personas tiene que haber. Y cuántas hay. Pero. Hay un departamento que tiene que ser de control de calidad. Que tiene que ir. A examinar psicológicamente. Esas personas. Ahí hay mujeres que. Que tomaron. Una capacitación como de una semana. Sin embargo. Antes le daban. Seis meses de capacitación a una mujer. Para ver. Si calificaba para ese puesto. Entonces. Nosotros entendemos. Que. Cuando una persona no sabe lo que está haciendo. Es a paso. De niño gateando. Pero cuando usted llega a un. A un cargo en el gobierno. Donde usted ve. Que usted no sabe lo que se hace ahí. Usted simplemente tiene que dejar. Como yo le aconsejé al principio. Dejar a la persona que tiene experiencia. La persona que tiene experiencia. Ahí. Ese fue el consejo que yo le di. Dejen a la persona de experiencia. Ahí. Para que. Esa persona que se hace una experiencia. Capaciten. A la persona que usted quiere poner ahí. Y explíquese claramente. Mire. Y esto es un cambio de gobierno. Porque. Es que nadie. Nadie puede pensar que es eterno. El único. El único político que. Que es eterno. El único. Funcionario que es eterno. Que yo conozco. Que es eterno. Que es una herencia que les regalaron. El de. El del COE. El del COE. El único. El único funcionario que es eterno. Que ese no lo mueven. De ahí. Porque su familia. Es una herencia que tienen. El COE. Y la defensa civil. Es el único. Que tiene una herencia. Pero. En cada cambio de gobierno. Va a venir un cambio de personal. Y yo siempre. Dije eso. Va a venir un cambio de personal. Pero el cambio de personal. Tiene que venir con personas. Que puedan sustituir a las personas. Que van a sacar. Y eso fue lo que ustedes no hicieron. Eso fue lo que ustedes no hicieron. Esta es la altura. Esta es la altura. Donde usted todavía. Le deben prestaciones laborales. A muchas personas. Por el mismo desorden que hay. Porque se han concentrado. Más en el dinero. Y en el presupuesto que entra. Que en la calidad de servicio. Que tiene que ofrecer el INAPE. Entonces. No es. Por joder. No es por joder. Que yo hago estos comentarios. Yo hago estos comentarios. Porque la niñez. Es el futuro de nosotros. Esa niñez. Que nosotros preparamos hoy. Es la niñez. Que nos va a proteger. A nosotros ya. En la vejez. Esos niños. Por los cuales yo estoy luchando. Esos niños. Por los cuales. Esas mujeres están trabajando. Son los niños. Que quizá. Serán los médicos de mañana. Que me van a atender a mí. Que me van a cuidar a mí. Y que van a entender. Que yo luché. Porque ellos llegaran a ser. Lo mejor de lo mejor. Así que ya ustedes saben. También por esta vía. Voy a felicitar. Al presidente Luis Abinader. Por escuchar nuestro mensaje. Por escuchar nuestra petición. De cambiar el jefe de la policía. Cambiarlo. Ya por discreto. Ha sido cambiado el jefe de la policía. Porque en realidad. Necesitamos. Tener más confianza. En la policía nacional. Y de la manera que vamos. No. No hay confianza. En la policía nacional. Esperamos que este nuevo jefe de la policía nacional. Sea una persona. Que tenga la capacidad. De. Educar también a los policías. Educar también. Al personal. Que anda en la calle. Para que no sigan matando gente. Y se sigan convirtiendo en sicarios. Sicarios. De los grandes capos de la República Dominicana. Y Naipi. No es una crítica. No es una crítica. Tienen que Canal. No es una crítica. No es una crítica. y la educación de la niñez mi nombre es Ángel Valdés mi número es 1-9-17 6-4-8-3-7-6-4 es mi contacto de WhatsApp si no está suscrito a mi canal suscríbase para que escuche cada vez que hagamos un comentario que tenga que ver con lo que es la niñez la educación o la salud de la República Dominicana y toque la campanita para que tenga las notificaciones cuando se hace un mensaje o cuando se hace un video a través de este canal bendiciones mil feliz fin de semana